¿Pichón y Anita? No, pero espérate. Hay más, no sueles eso. Por fin se acabaron los devaneos entre Malena y Pichón. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y por qué? Sírveme y te cuento. Con lujo de detalles. A ver. ¡Venta y exagera! ¡Guarapera! ¡Oliverio! Hasta que la mesa neta ya está chapando con el Pichón ya. Con razón la vi tan extraña. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, que el Pichón anda en besuqueo con la profesorcita! Mi amor, ¿qué te pasa? Estás con la cabeza en otro lado. ¿Quién no? ¿Con la noticia de la misa en tu papá? ¿Qué noticia? No sabía. Comienza a hablar. Espero que no haya corrido el chisme. Ahí va la profesorcita del placer. ¿Y a cuántos más piensas seducirme, Salina? Disculpe a mí, hermano, pero somos tus hermanos y teníamos que decirte. Gracias. Gracias. De verdad, gracias, Beto, por... 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 Por encontrarme. Yo luego... ¡Eh! ¡Venda con el pechón, eh! ¡Ay, Oliverio! ¿Tú también? No, no, yo paso, Pe, porque no creo que a la Tristana le guste que nos estemos besuqueando, Pe, me sé neta. ¡Yo no he dicho eso! ¡Dame el pan! ¡Chao! Ahora lo que me preocupa es mi mamá. Ah, no, no te preocupes. Ella felizmente lo ha tomado bien. Aparentemente, Beto, aparentemente. Mi mamá ante las personas mantiene las apariencias. Pero basta una leve metida de pato, una palabra maldicha, para que empiece el ataque de zapatos. Mami, la abuela me llamó, me fui a su casa a que me dé una propina. Ay, Lili no sabe nada todavía. Pero se va a enterar. Así que mejor que yo se lo diga. ¿Quién quiere ir al rancho? ¡Yo invito! ¡Yo! Muy bien, chicos, pónganse lindos y los espero en el auto. Ya, gracias, mamá. ¿La ves? ¡Ves! ¡Canta mano! Me parece que lo tomó deportivamente. Deportivamente, hermano, no pasa nada. ¡Ay! 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 Es hora de recoger a Lili y explicarle todo. Estoy harta de este barrio de chismosos. ¡Harta! Pero yo, yo puedo manejar, madre. ¡No, no, no! ¡Yo lo llevo, hijo mío! Suben rapidito. Ana, devuélveme lo que es mío. ¿Perdón? La cacerola que te llevaste. Anda nomás, Anita. No te preocupes, Malena. Yo te voy a devolver tu cacerola. Gracias. ¡Mirvienta que todo el mundo tenga que la casa en mi vida! Misana, aquí hay sitio. Ah, gracias, muchas gracias. ¿Qué? Están tolidos por una cacerola. Lo que quiere es fastidiar a Anita. Fanny. ¡Ah! Dale esto a tu patrona. ¡Ay! Muchas gracias, doña Conchita. Bueno, al final no puedo hacer ni torta ni nada. Mejor. No se lo merece. Doña Consuelo. Una preguntita. ¿Entonces es verdad lo del beso? ¿De Pichón y Anita? Ajá. Por supuesto que sí. Dile a Malena que están muy enamorados. Entonces, ¿eso quiere decir que ya están? No es cuestión de tiempo. Ay, Diosito, Lino. Por la Virgen del Chapi. Pancho es hermano de Pichón. Y también es hijo de doña Amanda. Ella me lo dijo. Me estoy yendo a ver a mi enamorada. ¿Conocí a Eva? Sí, sí. Es muy linda. Muy linda. Y nos besamos mucho. Estamos hace un año juntos. Qué rápido. O sea, no juntos, ¿no? Ahí en su casa y en mi casa. Pero hoy estamos un año como enamorados. Y nos besamos. Siempre. Ay, ya, Pancho, ya. ¿Qué pasa? Ya deja de criticarme. Te envío tu mamá, ¿verdad? Porque tú no eres así. A ti te importa un pepino si Pichón y yo nos besamos sin ser enamorados. En cambio tu mamá... Ay, por Dios, qué cándalo. Ay, es mío. Es más, dile de mi parte que al menos Pichón y yo somos solteros y estamos libres. En cambio ella tuvo un hijo con un hombre casado. Dile eso de mi parte. ¡Ja! ¡Ja! Yo solo le estaba contando de mi enamorada. Ay, perdón, Pancho. Sí, sigue contándome. Sigue, sigue. Soy el hijo del pecado. Ay, Pancho, perdón. No quise ofenderte. Perdón. ¿Cómo puedes ser tan hiriente? Ay, ya, ya, Pancho, tranquilo. No quise decir eso. Perdón. Perdón. Tu madre ya me contó lo de Anita. ¡Felicitaciones! Papá, ¿en serio estás con la misa Anita? Dijos un beso, nada más. ¿Qué? ¿Por qué te pones así? Eso sucede entre dos adultos solitarios, ¿no? A veces sienten deseos incontrolables, arrebatos... Ay, ya, ya, papá, yo déjalo ahí nomás. Pero es como un adelanto. Pero, ¿van a estar o no? Un beso no significa nada, tampoco, ¿no? Ah, claro, porque ustedes son adultos, ¿no? A Lili y a mí nos castigan solo y únicamente por besarnos y nosotros sí éramos enamorados. ¡Qué diferente, flaquillo! ¡Es exactamente igual! Cálmate, cálmate. La fregué. No, no, yo la fregué. Papá, ¿pero qué tiene de malo Anita? Y mi abuela me dijo para ir al club y encima me eligió la ropa para ir vestida apropiadamente como una señorita. Obviamente le dije que no. Y fue justo en ese momento en el que siempre salió un chancho. Y casi lo despeinó por lo deseoso. ¿Te puedo caer al cine? Ay, no, mami, hoy tengo tareas que hacer. Y me voy a tomar un helado de compras, a pasear, por ahí, no sé. Mamá, pareciera como si no quisieras ir al barrio. ¿Qué pasa? Es un barrio de chismosos. Pichón y yo los besamos. Ah, ah, bueno, mira, yo sabía que esto iba a pasar, mamá, pero si el señor Pichón te hace feliz y tú eres feliz, yo voy a hacerlo por ti. Además es buena gente, pero si es un mal enamorado, se lo va a ver conmigo. Esa es la segunda parte. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso que te vas a estar besando con el señor Pichón sin ser enamorado? Ay, Lili, fue solo un beso, no significa nada. Eso mismo le dijimos, Pedrito y yo, a la señora directora, igual nos castigó. ¿Y sabes qué? ¡Sí éramos enamorados! Eso es muy diferente. No, no es diferente. ¿Y sabes qué? Me voy a ir a mi cuarto. Ya pues. Lili. Ya pues, Lili, compréndeme. Ya, mamá, ya, quiero mi privacidad. Ya, está bien, voy a salir un rato, ¿ya? A despejarme, me voy. Voy a salir. Chao. Lili, déjame explicar. ¡Maya, ya, ya! Déjame en paz. ¿Heló? Lili. Hola, Pedro. Supongo que ya te enteraste. ¿Sí? Pero mi papá y tu mamá. Sí, supongo que ya te enteraste que se andan besuqueando sin ser enamorados. Me parece una pésima influencia para nosotros adolescentes influenciables e inocentes. Exacto. Pero tengo un plan. Escúchame con atención, Pedro. Mira, Lili, yo no te tengo que escuchar con atención. Tú y yo ya no somos enamorados. ¡Te dije que me escuches con atención! Ya. Vine, apenas me enteré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Está seca. Me llamó Lili diciendo que había reventado una cañería y vine a ayudarte. Ah, no, no ha pasado nada. Todo está bien. Además, Lili salió hace rato. Ah, bueno. Bueno, un malentendido, entonces. Sí, igual gracias por preocuparte. Gracias, de verdad. De nada. ¡Lili! ¿Regresaron? No, no. No hemos vuelto. No, solo nos estábamos besando. Lili, ¿no juegues así y el otro chingo? Ay, no sé, ma. Esas son cosas que pasan. Ah, ya. Ya entiendo por dónde va la cosa. Bueno, papá, gracias por el ejemplo. Lili, continuemos. No te aproveches, Pedro. Señor Pichón, yo creo que usted le debe una disculpa a mi mamá por haberla besado sin tener nada con ella. Fue lo primero que dices, Lili. Anita, te pido disculpas de nuevo. No, 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 no. Pichón. No, no. No tienes que pedirme disculpas. Fue algo mutuo. A mí nadie me obligó. Nos besamos. Es verdad. Es algo que se dio y, bueno, el error fue mutuo.